Y lamentablemente más de lo mismo en el caso del carril exclusivo que fue pintado hace muy poquitas horas habilitado frente al hospital regional de nuestra ciudad, únicamente para vehículos del nosocomio, aquellos que tengan que tener o prestar un servicio de emergencia. Sin embargo, tampoco ese sector es respetado, pese a la cartelería, la señalización, hubo que labrar actas de infracción desde hace muy pocos días, prácticamente el fin de semana, que está habilitado ese sector, no fue respetado absolutamente por nadie. Bueno, Sergio, nos comentabas que no tenías conocimiento de que este ahora era un carril exclusivo. No, no, porque se supone que es de la línea amarilla para atrás. Y bueno, estacioné y se entre 15 minutos para que la vean ahí en el hospital y me hicieron la multa. Entonces, así que hay falta de información, igual para... Sí, porque tendrían que haber pintado por lo menos todo con amarilla, entonces no se puede estacionar. O sea, ahí no hay nadie, por lo menos que te indique algo. ¿Estacionaste y no había ni personal de tránsito? No, estamos en la misma línea y el del lado no tiene la multa, mirá. Y el del frente está estacionado, bien, y tiene una multa también. O sea, lo hacen para ya caudar plata. Sí, a veces tengo que estacionar lejos y como ando con bastón y me duelen mucho las piernas y las caderas, como que me cuesta venir de lejos igual. ¿Y qué considera esto del carril que está bien o que también deberían pensar un lugar para la gente? ¿Cómo vos que decís que se te complica venir caminando un poco más lejos? Sí, la verdad que tendrían que poner un estacionamiento para discapacitados, sobre todo en el hospital, que es cuando la gente más lo necesita y estacionar y casi la mayoría de Comodoro viene al hospital. Se tendría que dejar un lugar para la ambulancia igual, como está, y hacer otro estacionamiento para nosotras, la gente que venimos al hospital. Sí, yo entro a trabajar de las 2 hasta las 9 y siempre está ocupado. Ya sea los que paran para el cajero o gente que viene para estacionar en el horario visita, siempre está ocupado. Mañana dicen que van a comenzar a levantarlos con las grúas, los autos que estén. ¿Qué te parece la media? Bueno, a mí no me perjudica porque ando caminando, pero sí, decían así. Y está bastante complicado porque no hay dónde estacionar. Sí, la verdad que sí, yo no soy de acá, pero hace dos meses que estoy y me llama la atención que cada vez que paso está todo ocupado por autos, autos acá en la entrada del hospital también y las ambulancias no pueden entrar. Estuve hablando con un chico de tránsito y me decía que no hay forma de que dejen los lugares para los taxis, para las ambulancias, la gente estaciona en cualquier lado, no sé, no se respeta, me llamó mucho la atención. El problema es que no hay estacionamiento acá. Es esto un drama, es tremendo. Nosotros que venimos acá al cabina a hacer un tratamiento de mi esposo, damos vueltas y vueltas, a la mañana no se puede estacionar. Eso tendría que tratar de solucionarlo la municipalidad de Comodoro.